alerta mis amigos cayó whatsapp en todo el mundo dígame qué opinas de esta noticia resulta que whatsapp es una herramienta de las más populares y utilizadas por los usuarios para facilitar las comunicaciones y según nos dicen que meta aseguró que trabaja actualmente en reparar la falla lo más rápido posible este gigante tecnológico estadounidense amigos confirmó hoy que una interrupción global el cual fue improvisto pero que estaba afectando su servicio de mensajería whatsapp y está agilizando a sus expertos para restaurar la aplicación lo más rápido posible antes de que todo el mundo se quede sin este servicio somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para enviar mensajes y estamos trabajando para restaurar whatsapp para todos lo más rápido posible dijo un portavoz de meta los reportes de usuarios comenzaron a circular a primeras horas de la madrugada de acuerdo con el portal los primeros reportes recibidos sobre el tema estuvieron relacionados con el envío de mensajes 65% mientras que hubo otros problemas ligados a la conexión con el servidor 26% y la recepción de mensajes 9% los fallos en este servicio uno de los más populares y utilizados por los usuarios de todo el mundo están siendo además comunicados por cientos de personas en otras redes sociales de hecho la noticia se ha convertido en tendencia en otras redes sociales y es ya el asunto más comentado por todos los internautas la aplicación whatsapp que cuenta con cerca alrededor de 2 mil millones de usuarios fieles en todo el mundo la cual permite enviar y recibir mensajes por internet y se ha transformado tan necesaria que ha sustituido y desplazado en muchos casos a otros servicios tradicionales como los sms esta no es la primera vez que la herramienta sufre este tipo de fallas en abril de este año amigos whatsapp registró múltiples fallas a nivel mundial afectando a millones de usuarios los reportes indicaron intermitencia en el envío y recepción de mensajes comentan los usuarios que ya están viéndose afectados por la intermitencia de este servicio pero dime tú qué opinas déjame tu valioso comentario muchas gracias y que tengas un excelente día dios te bendiga